El vicepresidente de la República, Elías Jagua, y el ministro para la alimentación, Carlos Osorio, hicieron entrega de 100 apartamentos adagnificados en Catia, aquí en Caracas. Jagua destacó que los refugiados podrán disfrutar de una vivienda digna y equipada. Aseguró que el gobierno nacional dará soluciones habitacionales a todos los que perdieron su vivienda. Con esto iniciamos en el día de hoy una jornada de movilización de más de 700 familias que van de los refugios a sus viviendas entre el día de hoy, mañana y el lunes con la finalidad de un proceso de adjudicación durante estos dos meses masivo de familias damnificadas. El ministro para la alimentación, Carlos Osorio, también indicó que en ese mismo sector fueron inauguradas las areperas y panaderías socialistas venezolanas. Aquí tenemos a unos maestros pasteleros que están preparando a todos estos muchachos que eran de los mismos que se encontraban dignificados, que ahora están aquí habitando, que se entrenaron y se prepararon para hacer un trabajo eficiente. Aquí lo podemos ver, son productos, son panes de primera calidad en excelentes condiciones. Resaltaron que esto forma parte del compromiso del gobierno nacional por mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Resaltaron que esto fuera de la calidad de vida de los venezolanos.